Agradecemos las palabras del Presidente de Estados Unidos, señor Barack Obama. A continuación se procederán a las preguntas de los medios de comunicación. Recordamos que sólo se permitirán tres preguntas, las cuales han sido distribuidas en un medio chileno, un estadounidense y uno de la prensa internacional. La primera pregunta corresponde al periodista Rodrigo Vergara, en representación de la Asociación de Periodistas Acreditados de la Moneda. Presidente Piñera, Presidente Obama, buenas tardes. Presidente Obama, usted ha destacado el manejo económico de Chile en su última intervención, incluso su liderazgo en la región, esas fueron sus palabras, incluso su exitosa transición a la democracia en los difíciles años de la década del 90. Sin embargo, en Chile, Presidente Obama, todavía hay algunas heridas abiertas de la dictadura del general Pinochet. Y en ese sentido, hoy, dirigentes políticos, dirigentes del mundo de los derechos humanos, políticos, abogados, incluso parlamentarios, como por ejemplo, el hijo del asesinado canciller Orlando Letelier, han dicho que muchas de esas heridas tienen que ver con Estados Unidos. Se lo pregunto derechamente. La justicia hoy está investigando casos emblemáticos, como el caso Allende, como el caso de la muerte del presidente Eduardo Frei Montalva. En ese nuevo trato que usted va a anunciar para las Américas, en pocos minutos más, se incluye, por ejemplo, que Estados Unidos se muestre dispuesto a colaborar con esas investigaciones judiciales, incluso que Estados Unidos se muestre dispuesto a pedir perdón por lo que pudo haber hecho en esos difíciles años, en este caso, en la década del 70 en Chile. Gracias. Bueno, en la cuestión específica de cómo podemos trabajar con el gobierno chileano, cualquier solicitud formulada por Chile para obtener mayor información sobre el pasado es algo que ciertamente vamos a considerar y quisiéramos cooperar. Creo que es muy importante para todos saber cuál es nuestra historia. Y evidentemente, la historia de las relaciones entre los Estados Unidos y Latinoamérica a veces han sido extremadamente difíciles. Creo que es importante, sin embargo, incluso al comprender nuestra historia y lograr mayor claridad sobre la misma, que no nos quedemos atrapados por la historia. Y el hecho es que en los últimos dos decenios hemos visto un extraordinario progreso aquí en Chile. Y no ha sido impedido por los Estados Unidos, sino que ha sido plenamente apoyado por los Estados Unidos. De modo que no puedo hablar de todas las políticas del pasado, pero sí puedo hablar de las del presente y del futuro. Y como presidente de los Estados Unidos, lo que sí sé es que nuestra dedicación firme a la democracia, a erradicar la pobreza, al desarrollo pleno de amplio apoyo social, apoyan los fuertes y robustos mercados que se han desarrollado aquí en Chile. Y el trabajo, la labor del presidente Piñera y de la presidente Bachelet, todo lo que ellos han logrado por transformar la situación económica en Chile, todas estas son cosas que los Estados Unidos apoyan plenamente. Una vez más, es importante que aprendamos de la historia, que comprendamos la historia, pero que no nos quedemos atrapados por la historia, porque hay muchos desafíos. Ahora y aún más importante que eso, tendremos muchos desafíos en el futuro que tratar.